¿Cómo va, Gustavo? Buen día, ¿está bien? Bien, bueno, un fin de semana más de buen rugby. Sí, exactamente, una fecha más del torneo regional del litoral que de a poco ya va entrando, no digo en etapas de definiciones, pero con resultados, con partidos que ya van marcando una tendencia, que van marcando quién por ahí sí gana un partido más, que es justamente el puntero y de quien vamos a ver las imágenes a continuación, podría de a poco empezar a desprenderse de lo que es el quinto puesto. A ver, ¿por qué me voy al quinto puesto? Porque los primeros cuatro son los que clasifican a semifinales. Y Cray justamente está en ese camino, está sólido desde los resultados, ni hablar, y por supuesto desde el funcionamiento, porque si no funcionás bien tampoco podés obtener buenos resultados, y así marcó otra vez una buena diferencia, insisto, fundamentalmente en lo que es el juego ante Gimnasia de Grima de Rosario, un equipo siempre complicado, la actual subcampeón que tiene el torneo regional del litoral, campeón hace dos temporadas, así que bueno, sin duda que tiene chapa y con qué, y Cray está aprovechando cada una de las situaciones que tiene, bueno, ese señor con el número 15, con Facundo Beltramino, que es uno de los realmente protagonistas principales, con su certeza a los palos, que le ha dado partidos directamente, no concretamente este, pero le ha dado partidos enteros a Cray, entonces bueno, más allá de eso, creo que se están alineando en ciertos puntos, ahí lo vemos también a Beltramino atacando desde el fondo, digo, se vienen dando para Cray ciertos... se van uniendo algunos cabos, atando algunos cabos, y eso hace que obviamente el equipo de la autopista obtenga resultados importantes, que lo tienen allá arriba, con 36 puntos, y por eso decía lo de marcar al quinto, porque el quinto actualmente tiene 23, o sea, Cray ya le sacó 13 puntos, son dos partidos y un poquito más con punto bonus, no sé si se entiende la diferencia, que por ahí se puede llegar a ampliar el próximo fin de semana, nada está dicho, está claro, pero bueno, insisto, son diferencias que pueden ser importantes, mientras ya nos pegamos con lo que es el tercer nivel del TRL, que volvió a retomar la actividad, y otro que también ya viene siendo importante, lo que hace es universitario, porque como dice allí, continúa a paso firme, para buscar obviamente el objetivo principal, que es el ascenso, antes del ascenso están las reclasificaciones, por supuesto, no es que hay un ascenso directo, sino que se deben jugar contra los equipos, en este caso de segunda división, pero bueno, universitario es como que está diciendo, a ver, soy un equipo importante, fuerte, de la Unión Santa Fecina y de la región, y bueno, y está haciéndole valer, derrotó en su cancha a Gimnasia de Pergamino por 38 a 15, y es líder con 23 puntos, Charoga no pudo con regatas de San Nicolás, y cayó 27 a 22, está segundo con 18, entre los principales puestos, como para completar la información de primera, bueno, Craig decíamos que le ganó 26 a 13 a Gimnasia de Grima, fue goleado Santa Fe Rugby en Rosario, en Jockey, por 39 a 5, una mala racha que viene teniendo el equipo de Sauce Viejo, que por lo hecho, por lo bueno que hizo en las fechas iniciales, no se siente tanto. No, claro, todavía está entre los lotes de que tienen más puntos, ahora vamos a repasar las posiciones, universitario de Rosario cayó de local 35 a 29 ante estudiantes, y Olrecian se lo dio vuelta sobre el filar, la Duendes le ganó 30 a 29 entre los resultados, Craig decíamos tiene 36 puntos, Jockey lo sigue con 29, Santa Fe Rugby lo que te decía, está ahí con 28, todavía más allá de venir con una cedilla de 3 partidos seguidos sin conocer la victoria, Estudiantes tiene 27, y después un poquito más abajo con 23, Olrecian y Duendes, con 22, Gimnasia de Grima, con 18, Rowin, y 16 tiene Universitario de Rosario, en segunda división, Tilcara venció como visitante a Alma Junior por 26 a 3, lo propio de visitante también hizo Venado Tuerto, Jockey 45 a 7 a Pampas de Rufino, Logaritmo le ganó a Crar, y Caranchos en Cabaña Leiva se impuso 26 a 20 ante la Salle, acá también Jockey de Venado Tuerto y Tilcara, son los que están marcando un poquito el rumbo, tienen 43 y 38 puntos respectivamente, Crar y Caranchos los siguen cerquita con 36 y 35, así que bueno, ninguno quiere perder la pisada de esos cuatro equipos principales, y como decía, este torneo regional del litoral, que no da respiro, y que insisto, empiecen a haber, no solamente partidos importantes, como ya se vieron en la primera ronda, porque ya jugaron, pero bueno, ya ahora partidos que probablemente puedan empezar a decidir a dónde se va a ubicar cada uno, y eso está bueno, es que lo ponen lo más atractivo, por supuesto, para ver. Nos vamos a encontrar el viernes para... Dale, seguramente, y hacemos un repaso, un balance de lo que fue la actuación también en la próxima vez que nos veamos, Gustavo, una cuestión de tiempo por ahí, de los Pumas Seven, porque realmente fue muy importante lo que dijeron los Pumas Seven en Madrid, llegaron a la final de esa gran cita, después de haber sido el mejor equipo de la temporada, llegaron a la final así con Francia, terminó siendo para Francia la final, pero yo creo que los Pumas Seven sin duda fueron el mejor equipo del año, y bueno, y qué mejor manera de terminarlo, con vistas a lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Dale, el viernes todo eso. Dale. Gracias, Juaní. Nosotros vamos a dejar el deporte para meternos en la realidad de los gremios, en este caso del gremio docente. Recordemos que la paritaria fue extensa, una paritaria que en el medio tuvo marchas, movilizaciones, diversiones, yiqué.